Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados y diputadas, estimada concurrencia, en nombre del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, hoy rendimos un homenaje a don Andrés Quintana Roo, con motivo del 46 años de celebrarse la erección de la entidad que lleva su nombre como Estado Libre y Soberano. Hoy recordamos la lucha de un pueblo por su identidad, su territorio y su soberanía. Una historia de lucha y trabajo que comenzó en 1897 con la fundación de esta capital, entonces payobispo. Luego de la creación del territorio, en 1902, y finalmente la conversión de Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Hoy recordamos al prócer de la independencia, de quien heredamos el gentilicio, con orgullo, porque así como él luchó por la soberanía de México, nosotros luchamos por nuestro territorio y por nuestra soberanía. Don Andrés Quintana Roo fue un personaje central en la guerra de la independencia, como en la consolidación de México como una nación soberana a través de la Constitución. Por ello, desde el Congreso del Estado, seguiremos honrando al luchador por la patria y al creador de nuestra Constitución. Aquella Constitución que en esencia ha permanecido fiel a su espíritu después de la Reforma y de la Revolución Mexicana. Aquella Constitución de la que emana la nuestra y que desde el Congreso del Estado trabajamos para mantenerla vigente, corregir desviaciones y garantizar que se siga cumpliendo con el noble objetivo de la justicia social. En esta celebración del 46 aniversario de nuestra soberanía, rendimos homenaje a Don Andrés Quintana Roo y al Comité Pro-Territorio. Ante su memoria, refrendamos nuestro compromiso de seguir dando la lucha para que se cumpla y evitar que se actúe haciendo caso omiso de ella. En la memoria de Don Andrés Quintana Roo, seguiremos dando la batalla para advertir desviaciones a la Constitución y a las leyes y hacer que se castigue su incumplimiento. Don Andrés Quintana Roo es una figura que seguirá estando vigilante de las conductas de la generación actual y las siguientes. En el cumplimiento cabal del espíritu de la ley, para que Quintana Roo sea un Estado próspero y compartido. No se entiende la prosperidad sin que beneficie a la mayoría. Y mientras prevalezcan la pobreza y las injusticias. Una ley que no propicia justicia es letra muerta. Por ello, el mejor homenaje a Don Andrés Quintana Roo es refrendar el compromiso de cumplir las leyes y alcanzar su compromiso, que es vivir en justicia social. Viva Don Andrés Quintana Roo, viva el Comité Pro-Territorio, viva México y viva Quintana Roo. Muchas gracias.